En gira y trabajo por la zona centro-norte, el líder del partido sinaloense, Héctor Melesioco en Ojeda, realizó una serie de actividades encaminadas a fortalecer la presencia del Instituto Político a través de su estructura territorial. En la ciudad de Guasave, el dirigente del partido se reunió con líderes naturales, quienes son el vínculo con la ciudadanía, ya que por medio de ellos se canalizan problemáticas y necesidades que tiene la sociedad y que se pueden atender. Posteriormente, en la comunidad de Estación Naranjo, perteneciente al municipio de Sinaloa de Leiva, se puso en marcha el programa Granja en tu Casa, que consiste en la donación de pollos, material para la construcción de los corrales e incubadoras para impulsar la industria avícola, lo cual es un apoyo que contribuye a la economía en los hogares por su cualidad renovable, ya que el objetivo del programa es que las familias produzcan tanto huevos como carne para el consumo propio y alcanzar a comercializarlo. La Granja en tu Casa es un programa parecido a lo que son los huertos familiares. Los huertos familiares, la idea es que tengan verduras en su casa, verduras que la propia familia produce. Es decir, estamos enseñando a la gente a pescar, no darle pescado únicamente porque al rato no tienen manera de poder sobrevivir. La gente se vuelve no productiva. Cuen Ojeda fue el encargado de realizar el corte de listón acompañado del presidente del Comité Directivo del Paz en Sinaloa de Leiva, Abel Camacho, así como regidores y vecinos de las diversas comunidades que fueron beneficiadas con el arranque del programa social. Granja en tu Casa es uno de los 60 programas gratuitos que el Partido Sinaloense realiza en los 18 municipios del Estado. En esta jornada, el dirigente del partido llevó este programa a comunidades como Género Estrada, Estación Aranjo, Bacubirito, Baburía y Alfonso G. Calderón, pertenecientes a Sinaloa de Leiva. Con este proyecto, Cuen Ojeda ha beneficiado a miles de familias, demostrando que los principales pilares del partido sinaloense son la gestión social y el fortalecimiento de los sectores más vulnerables. Es una gran ayuda para nosotras, las madres de familia y pues un bienestar para nuestros hijos y pues para toda la familia se complementa. Y pues sí, le doy muchas gracias al señor Cuen por todos los programas, los proyectos que ha traído a la comunidad. De hecho, nosotros hemos tenido, ¿cómo le diré?, mucho beneficio, porque allá nuestra comunidad sí ha llegado a los proyectos de esos, de la semilla para poner nuestro huerto familiar, han ido las encargadas del PAS a enseñarnos a hacer piñatas, a hacer coronas, nos han llevado rifas, nos han hecho que las familias nos juntemos, las amigas, los niños nos han apoyado con bolsas de dulce para nosotros hacerles unas posadas a los niños de la comunidad. Es en beneficio de nosotros, de las familias. Gracias a que a ustedes le dan apoyo a la gente, pues va creciendo un poquito Sinaloa, mucha gente, la verdad. Porque para hacer la diferencia hay que hacer cosas diferentes. Partido Sinaloense. Héctor Melesio Cuen Ojeda, sembrando un Sinaloa mejor.